¿Qué pasa con el motorista? Estimado, por supuesto, porque salió volando y venía muy rápido y sin luz la moto. ¿Usted observó cómo fue? Afirmativo, porque ellos venían a la par. ¿Lamentablemente a veces corren a excesiva velocidad? Muy rápido venía el muchacho y lamentablemente si no paro yo, tal vez a mí me hubiera tocado el accidente. ¿Cuál sería el llamado a las personas para que tengan un poquito de precaución? Que revisen sus vehículos, que tengan luz, que usen las luces de emergencia y que al cruzar, pues con debida anticipación también pongan sus señales de tránsito. ¿Eso lo acaban de hacer, verdad, ese nuevo espacio desde ahí? En el nuevo espacio de la sexta calle y quinta avenida, creo que es. ¿Ustedes deberían de colocar algún tipo de vibradores para evitar ese tipo de accidentes, ya que a veces se cruzan también sin las señales? Pues no, porque lo que afectó es que el motorista venía sin luz y venía muy rápido, porque yo todavía me paré porque iba a ir a cruzar en donde fue el accidente.